Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En el mensaje de Los Ángeles para esta semana, querido Pisces, te dicen estos maravillosos seres de luz que estás en un momento de abundancia, pero tú no lo quieres creer. No te has dado cuenta todo lo que existe a tu alrededor, todo lo que hay en tu entorno, que es abundante, tu familia, el techo donde habitas, un trabajo. Tú quieres exigirte o deseas más y estás preocupado o preocupada por lo que no tienes que por lo que hoy en día estás viviendo. Ha llegado el momento de cuidar tu cuerpo, todo lo que son las vías respiratorias y vías urinarias y te invitan Los Ángeles a que te apegues un poco más a la naturaleza. Ve algún bosque, algún parque, a relajarte tú solo y a estar en contacto con estos maravillosos seres de luz. En el amor te dice el universo que seas participativo en esta nueva relación, tú estás acostumbrado o acostumbrada a que todo te den en las relaciones. Hoy en día los papeles se han cambiado, hoy te está dando la oportunidad el universo de dejar esos viejos hábitos, esas viejas costumbres que tú tienes que te han llevado a los fracasos amorosos. En esta nueva oportunidad trata de ser compartido o compartida, pon de tu parte, participa en la relación y verás que vas a cimentar nuevas visiones, nuevas emociones dentro de una relación. Si tú ya estás en una relación de matrimonio, unión libre, como le quieras llamar, ha llegado el momento de mirar hacia adentro qué es lo que tú estás haciendo mal y por eso la relación no funciona. Debes de poner en práctica todas esas cosas amorosas, todas esas sorpresas que antes hacías en la relación. Tienes que mirar hacia adentro por medio de la meditación, de la oración y darte cuenta honestamente qué es lo que has dejado de hacer y por eso la relación o la persona con la que tú estás ha cambiado de cierta manera. Si te encuentras en un momento de soltería, te dice el universo que dejes a un lado esa falsa moral que te caracteriza. Sé tú mismo, sé tú misma, diviértete, conoce gente, sal, sacúdete esa energía negativa que no te ha dejado nada bueno y por eso es que no permites que llegue el amor indicado a tu vida. En la prosperidad te dice el universo que para que ese dinero llegue, para que ese trabajo, ese negocio se dé de la mejor manera, ha llegado el momento de escuchar las sugerencias de las personas con mayor experiencia. El día viernes no va a ser un buen día para que inviertas, para que te cambies de trabajo, para que renuncies a tu trabajo. Todo esto tienes que hacerlo antes del día viernes. Escucha las sugerencias de esas personas con experiencia en el negocio, en el trabajo o esa guía espiritual. En tu suerte, el día de éxito y prosperidad es el lunes, el color que te va a llevar hacia ese éxito es el azul y tu número de la suerte es el 7. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.